Cardi B debuta como modelo de lencería de Kim Kardashian. La colaboración ha dado lugar a una serie de fotos impactantes en las que Cardi B muestra su estilo y carisma mientras viste la Cotton Collection de Skims, la línea de algodón que destaca por su suavidad y comodidad. La reconocida rapera Cardi B se ha unido a la lista de celebridades que han modelado para Skims, la exitosa marca de moda de Kim Kardashian, consolidando aún más el estatus de la marca como un ícono en el mundo de la moda. La colaboración ha dado lugar a una serie de fotos impactantes en las que Cardi B muestra su estilo y carisma mientras viste la Cotton Collection de Skims, una línea de prendas de algodón que destaca por su suavidad y comodidad. Cardi B con Skims. Skims, la marca que ha logrado conquistar el mundo de la moda gracias a su enfoque en prendas íntimas y cómodas, ha sabido fusionar a la perfección la sensualidad con la practicidad, y Cardi B no ha dudado en expresar su entusiasmo por la marca. En un comunicado de prensa emitido por Skims, Cardi B compartió su amor por estas prendas únicas, diciendo, son tan sexy y me hacen sentir cautivadora pero cómoda mientras estoy en casa. La colección de algodón, que ha sido resaltada en esta campaña, ofrece a las mujeres la oportunidad de sentirse sensuales y cómodas en su vida cotidiana. Esta propuesta de comodidad y estilo ha sido un éxito rotundo, y la rapera se ha unido a la ola de celebridades que apoyan y eligen Skims como su marca de elección. Cardi B no escatimó elogios para los nuevos estilos y colores de Skims que lució en la campaña, enfatizando su ansia por usar estas prendas en su vida diaria. La combinación de sensualidad y confort es una característica distintiva de la marca, que ha conquistado a celebridades y consumidores por igual. La decisión de Cardi B de unirse a la creciente lista de modelos de Skims no solo destaca su entusiasmo por la moda, sino que también subraya la continua influencia de Skims en el mundo de la moda y su capacidad para atraer a figuras de renombre. Con la participación de Cardi B, Skims ha consolidado aún más su posición en el sector de la moda, y ha demostrado una vez más que la comodidad y la sensualidad pueden ir de la mano en el mundo de la lencería y la ropa interior.